de la mañana. Hay un tema que es reiterativo del gobierno, puesto en mensajes, cuando el presidente asume, habla de la remuneración mínima vital y así estacionalmente se ha ido tocando. Pero lo que hay detrás es que finalmente las MIPES se oponen al impacto que pueda generar el posible incremento del sueldo mínimo vital. Román Miu, coordinador de la Plataforma Nacional de Gremios MIPES, está en la línea, está conectado a esta hora de la mañana, a quien le agradecemos por tomarnos este enlace para hablar de la situación y del impacto que generaría precisamente a los pequeños empresarios. Buenos días, señor Miu. Muy buenos días, Claudia y Pamela, gracias por la invitación y muy buenos días a toda tu teleaudiencia. Sí, yo quiero partir de algo, le sorprende el hecho de que se toque nuevamente en Consejo de Ministros el tema, cuando lo que hay, y son palabras de la señora Choquehuanca, es que nunca se ha citado a una mesa técnica a quienes representan a las MIPES para hablar del impacto o de las medidas que puedan seguir apostando por lo que ha sido el impacto directo de la pandemia. Mira, primeramente nuestro comunicado tiene un título muy, muy directo, rechazamos el incremento del sueldo mínimo, pero rechazamos este incremento no en contra de los trabajadores, sino rechazamos este incremento porque viene del Consejo de Ministros, porque el Consejo de Ministros no es la instancia que se apruebe un aumento del sueldo mínimo vital, la instancia correcta es el Consejo Nacional de Trabajo, ente que está conformado por trabajadores, por empresarios, empresas y por la Administración Pública, que es el Ministerio de Trabajo. Estos tres entes que conforman el Consejo Nacional de Trabajo es el único organismo instaurado para ver el sueldo mínimo vital. Entonces, nuevamente, el gobierno o el Consejo de Ministros rompe la institucionalidad de un organismo tan importante en los temas laborales. Señor Miu, usted ha dicho algo muy importante, que no están en contra de los beneficios que puedan recibir los trabajadores, porque hay gente que puede pensar, los empresarios, que se aprovechan, que tienen plata, que no quieren mejorar el sueldo. Y yo estoy segura, y a todos nos gustaría ganar más, por supuesto, y a los empresarios también les gustaría poder pagarles más a sus trabajadores. El tema es el contexto y la situación en la que nos encontramos. ¿Qué podría pasar si en este momento se eleva el sueldo mínimo, que son 930 soles? ¿Qué puede pasar con las micro y pequeñas empresas? Mira, primeramente quiero decirle que el sueldo promedio que la microempresa paga es de 1.050 soles. O sea, por sobre la remuneración. Y una pequeña empresa está pagando en promedio 1.660 soles. Entonces, es un mito o algo que nos quiere achacar de que la micro y pequeña empresa solo paga los 930 de la remuneración. Entonces, contestando su pregunta, ¿cuál es el impacto importante que va a ocurrir? Que este trabajador, que esta medida, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que se intromete, se mete en los temas laborales, es crear, que creen que están haciendo, digamos, una norma popular. Entonces, creo que están equivocados, porque si es que lo incrementan así, en esta forma antitécnica, solo va a ser beneficiado el 20% de los trabajadores formales. formales. Porque los trabajadores informales, que es el 80% en el país, va a quedar cada día más afectado. Y más bien los formales que tenían un trabajo más o menos estable, los que van a perderlo. ¿Por qué? Porque una micro y pequeña empresa, cuando no puede pagar más a sus trabajadores con decretos antitécnicos, lo único que hace es cerrar. Hoy, durante la pandemia, se ha cerrado más del 50% de las empresas, porque no han podido abrir o no han podido reinsertarse en la economía del país. Señor Miu, usted hablaba de que el gobierno confunde el camino técnico respecto de quiénes deberían abordar la situación, y usted ha mencionado al Consejo Nacional de Trabajo. ¿Ustedes han tenido alguna reunión con el Consejo Nacional de Trabajo? ¿Les han dado, como acaba de resumir bastante bien, un informe que hable del impacto real de esta situación que no se está abordando con el enfoque necesario, el tema? Mire, nosotros siempre estamos con una coordinación muy cercana al Consejo Nacional de Trabajo, a pesar de que este Consejo Nacional de Trabajo no tiene los números de representantes de la micro y pequeña empresa suficientes, pero de todas maneras, esta instancia la respetamos. Entonces, ellos, o sea, esta instancia busca siempre un equilibrio importante de este costo, de que el costo laboral o el trabajo, el costo de que hay que pagarle a un trabajador forma parte del costo del producto. Entonces, si lo aumentan en forma antitécnico, entonces, mis costos de la empresa va a aumentar con respecto al producto. Pero muchos dirán, entonces, trasládenlo al cliente. Eso es falso, porque hoy en día, hoy en día con la situación económica y con la crisis política económica que vivimos, difícilmente podemos trasladar esos costos adicionales que está incrementado por una serie de problemas, no lo vamos a trasladar al cliente. Entonces, como no lo podemos trasladar al cliente, tenemos que cerrar. Esperemos que eso no tenga que suceder así. Ahora, señor Miu, también es cierto que la remuneración mínima vital no se ha incrementado desde el año 2018. E incluso el mismo presidente del Banco Central de Reserva señaló que se podría considerar un incremento prudente. ¿Usted considera que podría haber un ligero incremento, que se podría afrontar, aunque sea un incremento ligero, o en este momento no se podría? ¿Que tendría que mantenerse en los 930 en lo que se encuentra hasta el momento? Señorita, les cuento lo siguiente. La micro y pequeña empresa tiene la remuneración mínima vital como un primer parámetro para poder, digamos, fijar la remuneración de un trabajador. Pero el otro parámetro que usamos mucho es la productividad del trabajador. Por eso que el promedio está más de 1.050 solos. ¿Por qué? Porque si un trabajador es productivo, trabaja con la camiseta de la empresa, nosotros le pagamos por productividad. Pero lamentablemente los costos laborales, o sea, los costos que tiene que ser el seguro, tenemos que aumentar el seguro, la ONP y todas estas cosas que el trabajador tiene que pagar o que tiene que aportar obligatoriamente, hace que ese sueldo, esa remuneración mínima vital de 930 se reduzca para ellos. Por eso, mire, le doy un tip muy importante. Quien fomenta más la informalidad laboral es el mismo trabajador, no el empresario. Nos cuesta mucho encontrar un trabajador que acepte entrar en planilla, porque ellos nos dicen, mire señor, entrar en planilla de un trabajador con sueldo mínimo 900 tanto, 930 soles, con todas las obligaciones laborales que tenemos que cumplir, sale más o menos 1.400 o 1.500 soles. El trabajador dice, démelo estos 1.500 soles y no me pongan en ninguna planilla, si no, no trabajo con usted. Entonces, porque ellos dicen, pero yo le digo, pero si vas a estar, tienes el seguro, entras al seguro social. Señor, el seguro social es otra institución que no funciona, porque pido una cita y me lo dan entre 2 o 3 meses. Yo prefiero irme a atenderme en otros sistemas, digamos, donde tengo acceso inmediato y me evito de hacer mi cola en el seguro social. O sea, las instituciones de salud tampoco funcionan. Entonces, el trabajador dice, ¿para qué voy a aportar? La ONP y las AFP para ellos tampoco les funciona. Entonces, ellos dicen, mejor me dan 1.300 o 1.500 soles en líquido y yo estoy feliz con usted. Y ellos no quieren estar en planilla. Nos cuesta el trabajo encontrar un trabajador que quiera entrar en planilla. Y esa es nuestra realidad. Por eso hay el 80% de informalidad. Una realidad bien triste, ¿no? Bien triste, sí. En ese escenario específico que usted nos señala, pues, se implica también el aporte y la solidaridad, ¿no? Que tendría que verse reflejado, ¿no? No todos tenemos la posibilidad de atendernos en salud, pero igual la aportamos porque sabemos que ese dinero le va a servir a otra persona que de repente sí necesita el seguro. Pero, en fin, ese es otro tema y que efectivamente forma parte de la complejidad que tiene que ver con todo el sistema laboral y social de nuestro país. Gracias, señor Miu, y hay que estar atentos.